Siento un milagro trasladar Una palabra desierta Y una bala en un pulmón Pienso, voy a echar leña a la hoguera Voy a rendirme cuando quieras Desarmada en tu colchón Y pienso y tengo y paro y vengo Y me alimento más de ti Hola, me llamo Ángel Hola, soy el señor Y soy el señor Y soy el señor Y me mando un saludo A ver una canción Te entretengo Te tengo con el cuento De quererte así Tengo para ti un estipillo Contra tiempo Tengo para ti siete pecados Y un momento Que me huele a ti El sabor frito de mi cuerpo Que si lo tocas Que si lo tocas Temblaré pensando en ti Tengo un demonio en la cabeza Una mirada traviesa Y un infierno en el cajón Vengo a pedirte por las buenas Que te aguantes mi condena Hasta que se acabe la prisión Y miento y vengo Y busco y vengo Y siento más ganas de ti Me contengo el desaliento De quererte así Tengo para ti un estipillo Contra tiempo Tengo para ti siete pecados Y un tormento Que me huele a ti Y el sabor frito de mi cuerpo Que si lo tocas Te doy Se busco y vengo No puedo No puedo No lo puedo No puedo No puedo No es que sí lo tocas Temblaré pensando en ti Pensando en ti Y pienso y tengo y paro y vengo y me alimento más de ti Te entretengo con el cuento de quererte así Tengo para ti un escribido contratiempo Tengo para ti siete pecados y un tormento Que me huele a ti esa portita de mi cuerpo Y si lo tocas, que si lo tocas te daré Pésame en ti Siento que en el tiempo de descuento se rompió mi juramento Y dejó la canción sin terminar Y'all ready for this? Y'all ready for this? Hola soy Javi, soy de Huelva Hemos quedado así hecho en el campeonato de Andalucía Y mandamos un saludo para jugocarraco.com Es que tú los Muestra web Hemos quedado así hecho en el campeonato de Andalucía Y'all ready for this? Hola me llamo Félix, soy de la Selección de Israel Y hemos quedado aquí para el campeonato Y desde aquí queremos mandar un saludo para el campeonato de Andalucía Y en el campeonato de Andalucía Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!